Después de ver este video te vas a dar cuenta que si tengo la razón, te voy a presentar 20 cosas que puedes hacer para celebrar el 22 de abril Día Mundial de la Tierra. Arranco con el número 20. Exposición o maratón de fotografías en una calle alusiva al medio ambiente. 19. Presentación de cine ambiental. 18. Una tarde de campo a un sitio ecológico. 17. Un maratón de ciclismo. 16. Una ecoferia con productos orgánicos o artesanía o las dos cosas. 15. Una campaña de cocinar sin aceite, de freír por un día. 14. Plantación de un árbol en cada casa. 13. Hacer una pila o varias para cosechar agua en una finca ganadera degradada. 15. Limpiar un río. Puede ser un grupo de personas o una familia. 16. Reforestar la ribera de un río que esté en una zona de influencia o que sea importante. 16. Un concurso de pintura ambiental. Tú ves si lo haces con niños en las escuelas de primaria o lo hacen en secundaria. O con qué otro grupo lo puedes hacer. 19. Un recital de poesía ambientalista. Se pueden leer cuentos ambientalistas, se pueden leer poesías, se pueden escuchar recitales o incluso canto. 20. Reciclaje con botellas de plástico para maceteras o adornos. 21. Visita un sitio ecológico. Puede ser un parque ecológico o puede ser una área boscosa o puede ser un río. 21. Hacer un huerto familiar con plantas caseras. Tú decides de cuál tipo de planta vas a ocupar para hacer tu ornato o tu huerto familiar. 22. Un ornato municipal en cualquiera de las categorías. Si con estudiantes, si con personal que trabajan en las instituciones o empresas. 23. Fabricar un comedero de pájaro en una finca degradada. 24. Fabricar un comedero o bebedero de agua para pájaros en una finca degradada. O eliges el sitio. Cualquiera puede ser. De acuerdo a las zonas de influencia. 25. Pasar un día sin auto. Bueno, caminar, ir a relajarse, ir a un bosque, ir a hacer una limpieza en el barrio. 26. Premiar a un empleado o a una persona de la comunidad que haya hecho algo importante en beneficio de la reducción del calentamiento global. 27. Y por último, tengo la número uno. Hacer un compromiso personal. Puede ser que se te ocurra sembrar un árbol cada año en una finca distinta. Puede ser que se te ocurra ir a limpiar un río todos los años el 22 de abril y lo vas cumpliendo. 27. O cualquiera otra cosa se te ocurrió. Puede ser que hagas un donativo para alguien que está influyendo en ese proceso ambiental y lo hagas cada año. 28. Ese es un compromiso. Muchas gracias. Soy Antonio. Gracias por ver mi video. Compártelo si te gustó. 29. Y si no, también vale. Muchísimas gracias. Búscame en Facebook como Super Reportero Antonio López. 30. Y búscame en mi canal de YouTube como Antonio López Pérez. Y ahí me vas a encontrar. 30. Y ahí me vas a encontrar. 31. Y ahí me vas a encontrar.